¿Sabías que cada año más de un 20% de beneficios y ayudas sociales no son aprovechadas solo porque la gente no sabe que existen? Te mostramos una manera eficiente, simple y práctica de hacer llegar esta información. Social Bank. ¿Cómo funciona? Hacemos llegar el contenido relevante para la comunidad a través de las bolsas de empaque de los almacenes de barrio, transformando estas en actores clave como herramienta de comunicación y aporte para la sociedad. A través de Social Bank, los clientes de los almacenes se podrán enterar de beneficios relacionados con salud, educación, subsidios, talleres, actividades recreativas y más. Beneficios reales, que están ahí, pero que hasta ahora mucha gente no conocía. Al mismo tiempo se reduce el impacto ecológico de las bolsas de plástico, ya que Social Bank es biodegradable. De esta manera, Social Bank llega a los hogares de las personas contribuyendo a su desarrollo y siendo amigables con el medio ambiente. Social Bank. Las oportunidades existen.